No te puedes perder este programa en vivo por YouTube en nuestro canal de Raging.club, suplementación para principiantes, anfitrión César Gordillo de Colombia e invitado especial Felipe Bausas de España. Jueves 13 de mayo, 12 y 30 pm Colombia, 7 y 30 pm España. Búscanos en YouTube como Raging.club o suscríbete a este video y activa notificaciones para que no te pierdas este extraordinario contenido.